tenemos nuevos eventos nuevas cartas en el juego grandes novedades cartas que se pueden sacar totalmente gratis y por supuesto previo a lo que es el evento de los toti y es por eso que hoy vamos con actualización del mercado pero para para un poco ya que te invito a que dejes tu gran me gusta en este momento para que este vídeo sea mucho más recomendado y no olvides suscribirte que es totalmente gratis ayúdame a crecer la familia 169 dicho todo esto chicos pónganse cómodos que ya comenzamos y comenzamos este pequeño resumen de la semana recordando que el día 25 de enero llega por fin el evento de los toti que puede llegar a ser un evento bastante interesante y esperemos que tenga buenas recompensas y es que en esta semana estrenamos un nuevo evento que me parece bastante chafal de valor nacional si los eventos de relleno estos eventos que solo duran 14 días por lo general son bastante malos este para mí entra entre los peores es que realmente no hay mucho que hacer y lo que mejor se pueda sacar es en intercambios y realmente yo no me gastaría ninguna carta en este evento sino que guardaría todo para lo que es el evento de los toti ahí si será mucho más interesante pero ciertamente no le tenía expectativas a este evento y menos mal no las cumplió porque tampoco es que sea lo mejor y por supuesto en cuanto a lo que se saca totalmente gratis es que no hay muchas opciones aunque realmente no hay malas cartas en el evento de hecho vemos por aquí unos muy buenos jugadores mozalá sadio mané por supuesto sonaldo también los iconos realmente sacaron muchas cartas y muy buenas pero no muchas se pueden intentar sacar totalmente gratis una pena lo que es este evento en comodines de invierno es un evento bastante largo ya pudimos sacar las recompensas más interesantes pero ciertamente me guardaría los puntos si podemos canjear para más puntos de los toti así como ha pasado en todos los eventos porque en general este evento de navidad la verdad es que ya no está tan emocionante ya sacamos prácticamente todo lo que se puede sacar totalmente gratis interesante faltándonos quizás estas equipaciones que sí que están bastante facheras pero ya no hay mucho contenido en cuanto a lo que es este evento de navidad una pena lo que es este evento también tenemos lo que es viaje a iconos con sidán y por supuesto el evento de fichajes misteriosos ya para esta semana se pueden intentar sacar estas dos cartas o sacaría o doku vamos a probar a doku en el canal así que lo terminamos sacando vamos a probar a doku en el canal así que lo terminamos sacando al belga por supuesto en la posición de extremo izquierdo del manchester city no tiene malas características de hecho es bastante rápido y lo han mejorado un poco en cuanto a lo que es su disparo antes su disparo era bastante efe y sacaría no es una mala carta pero bueno nos quedamos más que nada con este aunque si lo comparamos defensivamente y en cuanto a ritmo llega a ser bastante completo para mí de las mejores cartas baratas que tengamos en esta posición o en definitiva totalmente gratis y ya cerrando lo que es el resumen de las cartas por supuesto tenemos nuevos intercambios intercambios de lo que es el evento de valor nacional también intercambios en el evento de navidad con Aubameyang por supuesto Kevin Trat también tendríamos a esta versión de Chaka si te marca este like es porque se puede ya sacar este intercambio así que es interesante lo que es esta movida pero ya dependerá de como ustedes lleguen su plantilla también tenemos este jugador de media 89 sería el mejor jugador del mes un poquito raro esto porque en otras temporadas sacaban de las diferentes ligas y bueno cartas de más medias que 89 en el jugador del mes deja mucho que desear y por último tenemos el tema del mercado donde ya muchas cartas están bajando bastante de precios sobre todo en porteros por ejemplo tenemos esta versión de Yashin por menos de los 30 millones cuando hace bastante poco rondaba más de 60 millones realmente tuvo un bajón bastante brutal y así tenemos también diferentes versiones por ejemplo esta carta de Andrea Pirlo está rondando menos de los 8 millones de monedas y se entiende claramente esos bajones pues ya se acerca el evento de los Totti seguramente se mueva muchísimo al mercado aunque para mí las recomendaciones siguen siendo exactamente las mismas no vendan toda su plantilla vendan en posiciones donde ustedes si vayan a hacer reemplazos ya que al final no te asegura el evento de los Totti que si te vayan a dar muchas cartas y que terminen siendo todas muy competitivas y que por supuesto todas sean para ser titular ya que muchas no llegan a ser titular en esta temporada la gran cantidad de monedas que tenemos en este momento es porque muchas cartas sobran en la plantilla y yo no suelo hacer muchos intercambios por lo que prefiero ganar estas monedas en el mercado igual si analizamos los diferentes eventos ya hay bastantes cartas bajando de precio algunas más aprovechables que otras y otras sí que tienen precios bastante altos pero por ejemplo analizamos cartas de 92 que anteriormente tenían un precio bastante alto como este Roy King también puede ser Butragueño y actualmente se pueden encontrar tranquilamente por menos de los 10 millones de monedas es el tipo de bajón que se podría dar en los Totti si tenemos un buen evento y si llega a ser chetado en recompensas pero todo depende de EA si quiere un buen evento porque si terminan haciendo un evento chafa pues lo van a terminar haciendo ya dependerá de mucho de lo que haga EA y por supuesto ojalá que si sea un buen evento el de los Totti luego lo que es por ejemplo el jugador del mes es que realmente tiene un precio bastante alto para ser una carta en media 89 aunque se vende con muchísima frecuencia por lo que bajará bastante rápido pero me sorprende que tengamos una carta tan chafa y tan F en cuanto a lo que es el jugador del mes siendo un evento interesante sobre todo para lo que son las cartas del equipo de la semana que si me han gustado en este comienzo de temporada pero que son cartas que envejecen bastante mal y tenemos tantos bajones en el mercado por ejemplo esta versión en la posición de MI se encuentra mucho más barato este McManaman aunque es un futbolista que siento yo que en la posición de MC sería una auténtica locura yo le cambiaría la posición ahí encajaría muchísimo mejor igual por aquí tenemos los héroes que si lo comparas por ejemplo con los iconos no tienen precios tan altos y realmente si llegan a ser cartas muy aprovechables también lo que es el nuevo evento de valor nacional algunas cartas si tienen precios bastante útiles y otras versiones muy caras aunque por ejemplo tenemos este Ben Cevaini del Dortmund si tenemos en cuenta que hay muchos laterales izquierdos que terminan siendo mucho más caros realmente me parece una carta mucho más aprovechable aunque si tenemos bastantes jugadores recordemos que esto hace alusión a jugadores de África y por supuesto a jugadores de Asia ya que en Villarreal se estará disputando estos dos torneos de dichos continentes por supuesto también está el evento de Navidad esta carta de Harry Kane ha bajado bastante e incluso por ejemplo estas versiones así como Lautaro Martínez se encuentra por menos de los 60 millones claramente no todas las cartas son aprovechables depende del presupuesto que ustedes tengan pero si hay grandes alternativas Jonathan David me parece un muy buen delantero sobre todo le espero mejores cartas aunque si esperaría que sean cartas más completas pero en otras temporadas si se acaban las muy buenas versiones Messi sigue un precio bastante alto 300 millones pero es que es una carta demasiado exclusiva y esos son para mí como los eventos más recientes incluso podríamos contar con el evento de Navidad y también lo que es el evento de rivalidades es un evento bueno entre lo que cabe aunque aquí no se mueven mucho las cartas es que no se sacaban con casi frecuencia si hubo muchas versiones gratis pero la gran mayoría terminaban siendo defensores centrales nos dieron tantos defensores centrales o cartas que quizás no tenían la media más alta pero es para mí las recomendaciones si van a vender que sean posiciones clave de lo contrario no vendan toda su plantilla y hay que esperar más bajones en el evento de los Totti pero pinta bastante bien el mercado y bueno chicos hasta aquí llegaría el video del día de hoy espero lo hayan disfrutado no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido de este estilo recordar que la membresía del canal es activa por si te quieres unir que no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ya ayudaste mucho llegándose a esta parte así que como recompensa te dejo otros videos muy recomendados gracias como siempre por quedarte hasta el final la de los vaquero gracias por ver el video Gracias por ver el video.